El mercado electoral juvenil está en crecimiento en el país, con necesidades y demandas que los candidatos deberían tomar en cuenta para asuntos programáticos y para conectar con ese segmento. Víctor Bautista explica el tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. Resulta esencial que los candidatos a las elecciones de 2024 tomen en consideración la voz y las preocupaciones de los jóvenes dominicanos. La Asociación de Jóvenes Empresarios ANGE ha presentado un estudio que, en este aspecto, ofrece pistas muy valiosas. Primero, demográficamente es necesario tener en cuenta la gran proporción de votantes jóvenes que son mujeres y con un nivel educativo de secundaria o técnica. Esto sugiere que los mensajes de los candidatos deben ser inclusivos y centrados en la educación. Segundo, los temas prioritarios identificados por los jóvenes incluyen la seguridad ciudadana, la educación, la salud y la transparencia gubernamental. Los candidatos necesitarán presentar propuestas sólidas y tangibles para abordar estos tópicos. En cuanto a la economía, muchos jóvenes votantes ganan menos de 30 mil pesos al mes y otros están desempleados o trabajan ocasionalmente. Esto indica la urgente necesidad de políticas de empleos y de mejoramiento salarial. Además, muchos de estos jóvenes son independientes económicamente y llevan la jefatura de su hogar. En ese sentido, las propuestas que apoyen la autosuficiencia económica y ayuden a los jóvenes a mantener sus hogares serán especialmente atractivas en la campaña. Según el estudio de Ángel, el 60.1% de los jóvenes encuestados ha considerado emigrar del país. Es claro el descontento profundo con las condiciones actuales en la República Dominicana. Y los candidatos deben ofrecer soluciones, esperanzas en ese sentido. Finalmente, el número de jóvenes votantes esté en aumento. Los candidatos deben reconocer el peso que este grupo tiene en el resultado de las elecciones y tomar medidas para movilizar a ese electorado. En una campaña con tanta cháchara y pobreza conceptual, este estudio de Ángel es una gran orientación. Búsquenlo. Hasta la próxima.